¿Qué tal chicos? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Pokémon Unite y en este caso vamos a ver todas las skins filtradas que sinceramente creo que es el vídeo que más largo se me va a hacer hablando simplemente de skins de Pokémon Unite Hay una locura, de verdad, una auténtica locura Vamos a ver ya las que están en el juego, que ya las podemos ver y también vamos a hablar obviamente de precios y cómo desbloquearlas Tenemos aquí en los eventos estas skins que son gratis Esta de Trevenant, Trevenant Happy, que está muy chula Y después tenemos el... a ver, para que no es por aquí A Eldegos, que tendría pues este conjunto, que me gusta un poco menos pero bueno, bien, está bien porque también es gratis Después, aquí en la tienda han salido también un par de ellas nuevas Una ha salido ayer y otra pues ha salido el día del parche Tendríamos a este Blissey por 1200 gemas y después al Greninja, que tendría un precio rebajado en estos dos días y siete horas que quedan de unos veinti... veinti pocos euros Creo que muy... o sea, muy pocos Creo que son 21-22 euros más o menos y ya podemos conseguirla y después sí que es verdad que ya va a empezar a costar bastante más Vale, tendremos que meterle ya unos 40 eurillos al juego para obtenerlo Vamos a mirar, porque creo que era más o menos eso Bueno, sí Nos van a sobrar bastantes gemas, pero básicamente casi 40 dólares para comprar la skin sin su rebaja Vale, esta por cierto... voy a entrar al detalle Y veis aquí por las diferentes evoluciones, porque esta es de las buenas o sea, es de las que tiene fase evolutiva Estas serían las de tienda y después en el pase de batalla también tenemos las nuevas del pase de batalla, que son dos Que se acaba, por cierto, en 37 días, o sea, un mes y una semana Y tendríamos a este Charizard y a este Blastoise Vale, ya digo, un mes y una semana Si queréis comprarlo, pues esperaos a la semana... bueno, o sea, comprarlo ya Pero como fecha límite, comprarlo al final de la semana que viene o de la siguiente Y después de eso, a lo mejor ya nos compensan porque ya no podéis llegar al Blastoise muy fácil Vale, así que si os mola el pase, comprarlo ya, vale No dejéis que pase mucho tiempo Y por cierto, para acabar, ya sería la skin del competitivo Que la conseguiríamos en el clasificatorio Aquí, en clasificaciones... no, perdón, 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 perdón En recompensas, aquí, vale Que la conseguiríamos, en mi caso, por ejemplo, sería la siguiente Y es esta de aquí, vale Y ese Mawarway que vemos ahí al fondo, que está muy, muy chulo Además de todas estas recompensas Que, por cierto, es que, no sé si no jugáis en competitivo Pues dadle, vale, aunque perdáis, aunque tal Jugad clasificatorio porque os vale la pena Ya simplemente por... porque es la magia del juego Yo creo que es lo más importante del juego Y por las skins y todos los regalos que te dan Los tickets y tal, que te van a ayudar, obviamente, a mejorar Dicho esto, vamos a Twitter, vale Que tengo aquí todas las imágenes subidas Gracias al chico Eevee, por cierto Que, bueno, decir que es el mejor citador De toda la comunidad de Pokémon Unite Yo creo que hasta le queda corto Porque es un tío que está todo el día Subiendo, pues, información, contenido a su red social Sobre todo Twitter Y después, como digo, los días de parche Pues está... no sé si ni se duerme Para poder subir todo el contenido Una locura Y gracias a él, pues, tenemos un montón de cosas De las que disfrutar antes de que salgan, ¿vale? Bueno, aquí tenéis mi cuenta de Twitter Si queréis seguirme Que también subo, pues, a diario todo el contenido Y el del chico Eevee Que, por cierto, ya digo Recomiendo que los sigáis, ¿vale? Casi 30.000 seguidores Así que, ayudad de ahí a llegar Vamos a ver todos los Pokémon Todas las skins, ¿vale? Que tenemos filtradas Y vamos a verlas al detalle Bueno, a esta ya la movimos Esta de Venusan Está bastante bien Supongo que será de 1.200 gemas 1.050 Después, la de Aegislash Esto es una broma O sea, esta skin es bastante mala 400 gemas Y esta que va a ser de las caras de 40 dólares Que, por cierto Es el nuevo Pokémon Espeon Que va a salir Y tiene muy buena pinta, la verdad O sea, la skin mola mucho Y el Pokémon, pues, tengo mucha ganas De que salga, la verdad Aquí tenemos a Decidivite Con la skin Y por cierto Estaba pensando En vez de que cambiaba la imagen Si decir información sobre el Espeon O no decirlo Tengo un vídeo Donde hablo de Espeon Y del otro Pokémon nuevo Y, obviamente Haré vídeos, ¿vale? Para hablaros también De las fechas de salida Y de los predios Y todo esto ¿Vale? Pero esto quiero tenerlo todo confirmado Y todo bastante claro ¿Vale? Porque, por ejemplo El tema del precio del Espeon Pues está un poquito en el aire Así que quiero Que pasen los días Estén más cerca De que salga y tal Y hablar de De la fecha Y del precio Pues más a detalle Decidivite Nueva skin También de las caras ¿Vale? Progresiva Tendrá 3 skins Cada evolución Muy chula Después una de Ludón Supongo 400 gemas No está tan mal Como la de Gislash Esta de Sarina 1200 1050 gemas Esta de Absol Me mola mucho 1200 1050 gemas También Después seguimos bajando Tenemos aquí Otra de Duraludón También de este color Mola más la Otra Por el tema del gorro Bueno, esto tampoco está tan mal Después al Griden Que por cierto El Griden es de una suscripción ¿Vale? Una cosa que van a meter En Pokémon Unite De la cual también voy a hablar Cuando haya más información ¿Vale? Que hay bastante Pero quiero que Que se pueda ya adquirir Para hacer el vídeo Y hablaros de él ¿Vale? Y bueno Básicamente es la mensual Y esta es la skin Pues de la mensualidad De junio, de julio O cuando quieran meterla Después tenemos Esta que ya la habíamos visto Y esta también la hemos visto En el juego ¿Vale? Que es la que Se consigue gratis A X-Lash Nada recomendable O sea, este no se quiere Para hacer una skin 400 gemas Esta de Gliese está en tienda Esta de Snorlax Supongo que estará A 1050 gemas Pero ojalá hasta 400 Tampoco es que esté Increíble O sea, mola mucho Porque está muy divertida Pero creo que tampoco Debería ser muy cara Y bueno Esta sería ya la última ¿Vale? Que es pues básicamente El Venusaur Pero más a detalle Esta, ya lo he dicho antes Pero bueno 1200-1050 Es lo que tendrá de precio Y chicos Serían todas las skins nuevas ¿Vale? La verdad Muy buena pinta Casi todas Alguna pues muy decepcionante Muy mala realmente Pero ahí sí que hay Cositas guays La verdad Hay skins bastante guays Y si salen con rebaja Pues mejor para todo el mundo Porque así los primeros días Si te gusta mucho Pues cómpratela Que te va a valer la pena Chicos Dejo el vídeo aquí ¿Vale? Mucho más contenido queda Del último parche Así que os recomiendo Que os suscribáis Que es totalmente gratis Y nos vemos En el siguiente vídeo Chicos Chao ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!